Muy buenas a todos, soy Rusidio y hoy os traigo otro gameplay de Forza Horizon 5 para Xbox Series X y seguimos con los eventos de temporada, en este caso estamos con los campeonatos que son 5 y la rima tiene premio pero no la vamos a hacer aquí porque es un canal cristiano, un canal... hostias como llueve, que pasada de juego, he visto como llueve, he visto el charco, el charco que está ahí al lado, que parece real, bueno después de este momento de fanboy total, vamos allá, no, no soy un fanboy de Microsoft, es que aquí se juega de todo, soy tri, tri, tri fanboy, no, cuatri, cuatri, me gusta, todas las cosas, a ver, hay prioridades y prioridades, pero bueno, ya sabéis, ya sabéis, las mis opiniones sobre unas y otras, y cuando se hacen las cosas mal se dicen y cuando se hacen las cosas bien se dicen, sea el caso que sea. ¡Suscríbete al canal! Joder, podía haberle dado un poquito con el alerón a la bandera y hubiéramos hecho el giro. ¡Gracias! A ver que estamos como en el gameplay anterior... Dios, 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 Dios. A ver que locura. Al final les he sacado ventaja, un poquitín. Bueno, 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 a ver, aquí, no, un circuito, no, hombre, no, por qué, si yo no he hecho nada, un circuito, hay un cárter ahí, pero me da mucha perejera por él, así que... Dios. Hostias, me picaron unos mosquitos en el puto Italia y me pica el tema pues eso. Me pica el tema bastante. Ah, falta. No, 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 no. No, 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 no Toma, toma, ostia, hoy me tiene unas ostias Madre mía, que desastre Wow, que mal ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo algo Me pongo así porque es que me he echado la crema esa en el brazo Y se me va a llenar todo de crema Concentración Vaya, vaya, vaya Aquí es donde empieza la locura Aquí es donde empieza la locura Si, si El locura, ostia Me ha pasado antes lo mismo Me ha pasado antes lo mismo La locura, la locura, la locura Última vuelta Esta es la parte mejor ¿Se me da? No 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 Bien, ahora sí Ahora sí ¿Pero es tiempo? Joder, voy a ganar Perfecto Perfectísimo Pues nada Ya hemos terminado el campeonato O queda alguna carta Ganador Sí Resistencia a la suciedad Bien, pues ahora vamos a hacer La online La online, ya la Nos liamos con ella ¿Qué me escribe? ¿Quién me escribe? A ver Esta es En contra En contra Vamos a hacer aquí un poquito Hostias, que hay un cartel aquí Podremos ir a por él Mientras... El cartel seguro que está debajo de los... ¡Hala, Dios que me da! ¡Ah, no! ¿Y yo como no he visto estos carteles? ¡Olé! Tres carteles, eh. Y tengo otro cartel ahí. No voy a llegar al cartel, pero bueno. ¡Cajo de la leche! Voy a llegar al cartel. A ver... Me la voy a jugar. Me la voy a jugar mucho. A ver chicos, voy a escuchar el audio de un amigo. A ver qué me dicen. ¿Cómo dicen que se ha vuelto del viaje? Voy a poner esto. Ya está, ya está, ya está. Responde a todo el mundo. Así que cosa. Venga, vamos para allá. Vale, soy el primero de mis compañeros. Perfecto. Circuito. Tres vueltas. Me van a reventar a hostias. Hostias estupendo. Aquí no tengo que rebobinar, así que... Vamos a seguir un poquito con cuidado. No, dale, dale. Dale. ¿Qué haces con los caballos? Ya verás. Ya verás tú las hostias. Viene Curbote. Son mis compañeros. No quiero reventarlos. A ellos les da igual. A ellos dos. No saben que... Tenemos que alcanzar al primero y al segundo. No lo saben. Ellos no lo saben, pero yo sí lo sé. Tirar, tirar. Si mi coche corre más. Tres. 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 Olé. 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 Oh, ¡ay, ay, ay! Bueno, ¡perfetto! ¿Vale, help? Bueno, si quedamos así, de puta madre. No me aprietes, ¿eh? No me aprietes, ¿verdad? 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 Toda la vuelta con el compañero pegado. No me aprietes, ¿verdad? Eres muy cansino, ¿eh? ¡Eh, ja, ja! ¿Qué haces? No me aprietes, ¿verdad? Eres muy listo. No me aprietes, ¿verdad? Bueno, pues no está mal. No está mal. Venga, sigamos. Ganamos la siguiente y ya está. ¡Viene listo! Venga, un punto a punto ya, feliz. Feliz, 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 feliz. Muy, 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 muy feliz. Muy, muy, muy feliz. ¡Sendero! ¡Perfecto! Senderito, senderito. Perfecto, perfecto, perfecto. Los que salen últimos son unos pardeles. Porque he visto volar una rueda. Eh, lo siento ahora aún. Lo siento, tío. Vamos, me he metido por dentro, te pego un poco por detrás. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Perdón. 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 Cuidado que voy. Cuidado que voy. Me quedo aquí atascado. Ahora me adelantan todos. Venga, que sí. Así me gusta. ¿Cómo empezó leve la rueda? Eh... No pasa nada así. Ya está. si, si, si vaya adelantamiento colega no tengo nada, tengo el interior tengo el interior y 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 es todo de rallies, me estoy dando cuenta ahora, a saber que cojones me han metido aquí pues me voy a pillar este vosotros diréis, ¿por qué lo he tenido tan claro? porque he visto que el circuito era así y este coche para girar como un puto loco está guapísimo vamos allá circuito realizado por jugador por un jugador vamos a ver hostia, que tiene piedras dentro la virgen pero, pero pero porque no controlan esto también esta puta mierda de circuito es que guay que hayo de sendero tirar el freno de mano pero como un cabrón madre mía ya tú esto ahora, coquen bloc ¡Gracias! 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 ¿Me estás vacilando o qué? ¡Esta puta mierda, chaval! Me estoy poniendo súper nervioso y llevo sólo el 50% ¡Qué estrés! Es decir, de puto circuito Encima la subida frenando No me dejas disfrutar Otra subida frenando Ahí no Encima O sea Te has dado cuenta que pone que hay que frenar No 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 Bueno Chicos Pues Lo vamos a dejar aquí Dejar aquí Y mañana tendréis otro gameplay Uno más Y el jueves Bueno, mañana lo recuerdo Mañana lo recuerdo Así que nada, chicos Eh... A ver... Pues nada Muchas gracias por vernos Nos vemos el próximo Adiós